En el capítulo número 18 de la Reina del Flow, estos fueron los momentos más importantes. 3. Charlie se da cuenta de que perdió los videos y la oportunidad de descubrir al traidor, por el error de Axel, a quien acusa de inmediato de ser el sapo llevado por la ira, aunque sabe que el no ha sido, por lo que empieza a sospechar del vigilante, pero sigue con sus dudas, mientras que la confianza en Tammy solo sigue creciendo, tanto por parte de Charlie como de Gemma, Charlie vuelve a aparecer frente a los medios para seguir con su teatro de la rehabilitación, y está más que encantado con Tammy, ya que esto fue idea de ella, tanto que llega a ofrecerle el puesto como su manager, claro está, sin que Gemma lo escuche, aunque de todas formas es rechazado por Tammy. 2. Eric llega al parque para encontrarse con su informante, y es una muchacha en vestido rosa quien sirve de portavoz. Carrancho le dice a Eric que nació en los Estados Unidos, y que su mamá vivió allá, pero que ella ya no está, mientras que su papá sí sigue con vida. Pero justo antes de que pueda decirle su nombre, cae al piso la muchacha, desatando el pánico en el parque. Perro Carrancho, que empieza a correr, es el siguiente en caer, siendo el autor de todo esto el otro ayudante de Manin, que escapa en una moto. Mientras que por lo sucedido, Eric sale corriendo sin mirar atrás, y lleno de pánico. 1. Manin se encuentra con Ligia para hablar. Ella enfrenta a Manin por haber puesto en peligro a Charlie, y le pide que deje en paz a sus hijos, para luego enterarse que mandó a callar a Carrancho, para que no le dijera la verdad a Eric. Ligia sorprendida sigue cuestionando a Manin, por la verdad del pasado de Eric. Hasta que explota el temperamento de Manin, que termina dejando marcas en los brazos de Ligia. Asustada y herida, se retira. 2. Otros momentos del capítulo. La campaña de Vanessa resultó ser todo un éxito, y se planea acceder a medios masivos, de forma que puede llegar a Charlie, quien estaba en contra de que Vanessa participara en esto. También, Manin contacta a Charlie, porque necesita lavar algo de dinero con uno de sus conciertos, ya que ella se está quedando sin efectivo. También vimos como Juancho se muestra cada vez más preocupado, o mejor dicho, celoso, de los cercanos que parecen ser Tammy y Charlie, llegando a advertir a Tammy del tipo de hombre que es Charlie. Comentarios que hacen que ambos se vean algo afectados y tensos. Díganme que piensas del capítulo de hoy. ¿Creen que alguien más sepa la verdad de Eric? ¿O que él pueda deducirlo solo con la información que ya ha obtenido? Déjenme su comentario abajo y nos vemos en un siguiente video.